Hey señores, hace aproximadamente casi más de un año yo te hablé, bueno, nos encontramos con un habitante nato de acá de Chaguantique de Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután y él es Don Carlos Leiva un saludo Don Carlos, déjeme estrechar sus manos fíjese que comentarles amigos que él conoce mucho de la historia de acá de Chaguantique y específicamente estamos parados en una de las casas que tenía el presidente Osmín Aguirre copresidente, ¿verdad? Coméntame en primer lugar Don Carlos, ¿quién es su papá y quién es su mamá? Mi papá se llamaba Natividad del Tránsito Leiva Amador ok los apellidos son algo raro por el Amador, ¿verdad? Amador casi no se escucha ok porque él era originario de San Vicente mi mamá era de Chinameca se llamaba María de Jesús Sandoval Portillo ok entonces cuando ellos se juntan pues estaba joven, ¿verdad? y pues hubo otros hijos que ya murieron y hemos quedado bien pocos de los amigos, solo hemos tres mis dos hermanas y ya hemos quedado entonces pero ya hay más familia por parte, ya tengo mis nietos, tengo sobrinos y sobrinas y otros chiquititos que sobrinos también, ¿verdad? entonces abundaba la familia pero nosotros en sí este conocemos a Chaguantique como la palma de la mano, ¿verdad? ok ¿cómo se diría? como algunas personas dicen, no, que conozco a Chaguantique pero yo les pregunto al lado del poniente con quien topaba Chaguantique con quien así alimito no dicen solamente el cerrito no era con la niña Tina viuda de Canesa ok la ex esposa de don Roberto Canesa del que hizo el parque de jiquilisco y el dueño de los beneficios es don Lucaneza don Lucaneza es verdad y al lado siempre del poniente era con la niña Laura Chávez niña Laura Chávez Chávez, sí y esas eran las cabezas de los dueños con los que Chaguantique hacía límites hoy en día cuando las personas escuchan eso a ver si me interesa y correo es parte de la historia entonces es correcto les digo yo es correcto y el otro vecino que tenía era un señor que murió yo estaba como de unos bueno andaba arriendo ganado yo estudiando ganado estaba así como de 14 años cuando murió andaba a caballo cuando murió don Margarito Quintanilla al lado de Puerto Abajo ok al lado de abajo siempre rumbo al manglar era el finado Miguelán el Carrillo con que hacía el límite de Chaguantique Chaguantique que tenía la cabeza de su dueño por ser más grande y pues entre las historias yo le pregunté a mi papá ¿y qué hacía la hacienda de quien jugó antes? primero fue del turco después fue del doctor Héctor Alejandro Alfaro que fue emigrado por Andargoa de la guerrilla ok pero cuando regresó ya estaba el co-presidente que era pero como también le dieron carrera por cuestiones políticas prácticamente para ir caminando por acá caminemos ahí un poquito Don Guzmín perdón Don Guzmín como presidente era el dueño de esta de esta casa que estaba acá de la casa de alto que había vamos caminando por acá comentenme un poco acerca de esta casa un poco de lo que usted se recuerda que todavía estaba la estructura de esta casa esta casa era de adobe de trinchera Juan de adobe de trinchera de trinchera el adobe de trinchera está aquí aquí ah cruzado así por eso es que esta casa ha caído hasta hace poco todavía está en los pejos de pared ahí porque el adobe era de trinchera y ese adobe era bien hecho era bien hecho esta casa y en esta casa fue donde él se vino a esconder cuando le dieron cortezado salió huyendo aquí estuvo oculta aquí lo estuvo el doctor y esta casa esta casa quien habrá construido más o menos si usted se acuerde no yo no supe quien la construido pero según lo que me contaba mi papá quien la había construido esta casa había sido el turco el turco porque esta casa la construyeron bastante siempre y era era casa de alto de dos plantas pero de adobe pero de adobe de trinchera ¿verdad? ¿qué vas a ver si usted se acuerda de esta casa? yo me acuerdo de todo por ejemplo yo me acuerdo que estas puertas eran de cristal ¿verdad? ¿y esta fue aquí donde entraba? ¿esta era la entrada? ¿esta era de? de cristal grueso así más o menos de una pulgada y algo por eso no te miento hay telado de trinchera los pedazos que han quedado ya que ha agotado la lluvia del tiempo ahí están los pedazos de paredes esto este marco que está aquí era el de la puerta ¿esta es la puerta? esa era la otra puerta ya para pasar adentro ok ¿pasemos, pasemos, pasemos por acá? para pasar ya a la parte alta ¿esta era la parte alta allá? aquí era ya parte del techo pero este era ladrillo este sí era ladrillo este muro estaban agarrados así ok con ladrillo pero de aquí para acá hay cabrillo ahí era una de las paredes centrales hay cabrillo ¿esta es una de las paredes centrales? sí porque para allá había un techo así así donde estamos ahorita era como la mitad de la casa esta era la mitad de la casa porque había cuartos para allá cuartos para acá allá se miran los cuartos que ya dijeron más después eso ya lo dijo doña Juanita yo de la recogida ok aquí aquí estas bases son sí de concreto son de concreto armado porque la caja llegaba hasta arriba ajá y aquí lo que había la niña Juanita y la niña Josefina la hija de ella era que cuando como aquí no estaban árboles nada nada ella se ponía de los garrobos que había en la presa en la bambucera ah, la bambucera en la bambucera y arriba en la caja de alto andaban los garrobos tíos que no y ella le tiraba chile tomate para que comiera para que comiera era prohibido matar un garrobo ah, y es entonces bueno, ahorita siempre pero hubo un momento porque se hace destrabado un poco, verdad pero es que lo que pasó es que yo estoy muy pero muy contento con esto pero muy contento con lo que está haciendo la policía de medio ambiente ok de cuidar no, es que hay que cuidar el recurso ¿sí? porque que se le va a decir vaya un ejemplo aquí tenemos a Gaby en el futuro ella tiene uno o dos hijos y le va a contar hubiera un garrobo todos los van a ver dibujados por un dibujante que sepa dibujar van a ver fotos ya borrosas pero ¿qué pasa si los hijos de ella y los nietos de ella miran los garrobos ahora ya tenemos hasta venaditos ahí andan venaditos pequeños andan andan venaditos tiernos y yo estoy contento pues, verdad aquí está creciendo entonces quiere decir que la fauna aquí se está multiplicando ok y yo estoy totalmente con el plan de la policía de cuidar de cuidar correcto yo estoy al lado para empezar fui guarda recursos aquí de los fundadores del proyecto cuando vino Saudel ok y el representante que tenía Saudel de medio ambiente desde aquí de Montecristo hasta la unión hasta la unión representaba yo a los guarda recursos cuando la policía del puerto tenía que habían botado un árbol me pasaban vamos a ver que han botado un árbol por ser el representante me tocaba ir y aunque eran amigos pero les tenía que explicar que era prohibido pero no es que la ley es la ley y para cumplirla ok y esta parte de la casa aquí era un corredor acá vamos con cuidado ahí Gaby con cuidado allá mejor ven por allá Gaby allá hija ven no te voy a caer aquí por ahí aquí era la salida esta era la salida aquí está la clara aquí está la clara aquí está la clara aquí está la clara aquí bajaban venga y allá había una media pichinita adentro pachita allá había una pichinita esta parte de la grada de la casa estas son las gradas ahí también para que se vea es un parte de la grada ve ahí está ¿puedes contarla allí? sí vamos a ver una, dos, tres cuatro, cinco, seis siete gradas siete gradas lo mismo era aquí y lo mismo era para allá bien bonito esta era la parte digamos como aquí salían ellos como recreantes ah ok y allá alrededor estaba cerrado don Carlos ahí y la casa tenía un muro de adobe ok allí y lo mismo aquí pero allá donde miren aquellas dos puertas allá mirá Juancito ajá ajá eran los sanitarios allá eran los sanitarios eran los sanitarios ok ahí al otro lado la chivera y ese allí era la cocina aquí vamos acá vamos acá este me dice a dónde me dice que era la cocina ya vamos a llegar allí mire para que vean las paredes ya veo de trincheras ya veo de trincheras de años de años no de días que esto está reforzado y se siente como que igual a ladrillo se siente pero cuántos años tiene esta era la famosa cocina aquí esta era la cocina ahí es el chaber donde eran los lavanderos detrás aquí es donde cocinaba la mamá de Misael acá ella que era ella era la jefa de las cocinas aquí están como el pantry y todo acá aquí es donde se ponía todo aquí estaba todo bueno de hecho mira aquí están los tubos estos tubos no son de ayer tienen años aquí está uno aquí está el otro mire hey en serio aquí estaba una cocina aquí estaba otras cosas es un tubo de puro hierro de puro hierro no se los han robado porque no han querido porque aquí han sacado los demás porque es como con eso de la revolución que hubo cuando la guerra los famosos guerrilleros si vino gente desplazada y ha robado todo ok mire para que la gente vea mire o sea prácticamente todo eso era la parte de la cocina esos esos azulejos que ves no son de de ayer de ayer no esos tienen mire todavía tiene el azulejo mira cuantos años calcula usted que han pasado desde la construcción de esta casa no se puede pero digo quizás 51 podría ser más más yo tengo 68 68 y ya se estaba ya la casa había hecho creo que la habían hecho en tiempo del turco por eso siempre seguro yo que la hicieron en tiempo del turco más o menos me imagino que andará por unos 100 años ¿verdad? podría ser unos 100 años unos 80 años no sé pero quizás podría andar por ahí porque de igual manera aquella otra casita que está al otro lado fue hecha también para los empleados en tiempo de los ¿de cuál? ¿cuál? ¿la que está enfrente? sí donde está el cuadro donde dice colaboración de la embajada española allí esa casa es colonial esa casa es colonial sí esa casa es colonial esa casa no está hecha así como cualquier si miras arriba los cuartones todos tienen diferentes ok solo es inquilisco he visto dos casas yo como imagínese entonces ¿cree que esa casa que estemos allá se habrá construido siempre en el tiempo que estuvo el turco? yo creo que en el tiempo ya del doctor ah ok sí miren qué bonito para la gente que los suscriptores que están viendo ahí ustedes querían ver un poco de la historia aquí anda don Carlos verdad él es bien conocedor mire esta casa era bien grande don Carlos esta casa es grande era grande por decirlo era grande este era el centro de la casa aquí donde estaban la mesa donde estaban las reuniones y todo para allá era la oficina donde se pagaba allá ¿a qué lado? sí de aquel lado eran las oficinas y allí era el armario allí había una carabina 30 a 30 4 escopetas 12 ¿a dónde? allá al otro lado había un armario adentro adentro de aquí armario de armas no sólo como los armarios se mantienen de ropa sí sí entonces pero ahí eran armas armas también como unos habían dos fusiles 22 había un Garand había un Mouser y había también como unos 6 revolver 38 a los empleados les daban un revolver aquí por orden del antiguo patrón ok y esas que eran eran entradas allá era una salida ahí ahí y allá al otro lado esa era parte del corredor de la cocina hasta allá esa era parte del corredor de la cocina y ahí Juancito había una cosa allí todos los días se traía un bote de leche de 60 litros y a todos los colonos por orden de la patrona o del patrón se le daba a todos los colonos un litro de leche todos los días a todos los colonos ¿qué es eso? los que vivían en la hacienda ¿colón? ¿cómo? colonos colonos ah colonos le decían colonos colonos sí es que ahora ha cambiado ¿verdad? entonces pero a los colonos hay la ni amarilla o don Manuel Arias le daban un litro de leche todos los días todos los días y para en navidad hacían unas grandes pailadas de tamales y se las regalaban a la gente y les daban y tal vez tal vez podemos pasar por ahí vámonos por acá vámonos aquí que me ha gustado esto eh usted la logró ver ya parada esta casa con toda su estructura y lo subíamos nosotros como éramos hipote lo subíamos a jugar con los hijos de la esto ya esto ya de último lo hicieron me dice este cuarto este cuarto sí esto lo hicieron después ese es como una caja fuerte ahí ¿verdad? ahí había una caja fuerte y en un lado estaba un baño ok aquí es donde estaba el armario porque esta casa llegaba hasta la calle allá hasta la calle llegaba y esta parte de ahí así aquí estaba una bodega donde el armario donde ahí tenían las armas eran para los vigilantes porque la tienda antes tenía 12 vigilantes 12 vigilantes viernes y verano no permitían lanzar pero ni una vara que les podió ni nada vamos a ver dónde está la entrada donde se dice que entraban partían la leche ajá ya te voy a enseñar a dónde adiós por aquí no me voy a enseñar esa es la parte esa es la cera aquí se veía uno aquí aquí se veía aquí 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 se veía uno por ahí porque esta es la cera de la caja ajá hasta llegar allá 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 había una salida. Allá había una salida. Que de ahí para allá empezaban los comederos. Allá se vienen todavía los peores de muro del comedero de la chivera. Ah, sí, sí, sí. Allá está. Sí, ya lo vi. La gente que no sabe de la historia de Chihuantique, pues como toda la gente va a hablar. Ya hablan hasta del presidente. Pues sí, ya no van a hablar de alguien que... Y saben que el presidente está haciendo lo bueno. Pues sí. Lo bueno, que el presidente está haciendo lo bueno y que lo critiquen. Pero allá hablan, dijo el presidente. Con eso no me hacen nada. Y yo no lo corre. Y entonces van a hablar de mí también. ¿Y cómo es? Pues ahí está el muro. Todavía está el muro para allá. Ahí había una bodega. Donde don Manuel Arias en Huacaba el Plátano. Ah, ok. Porque aquí había cinco manzanas de platanera. Y ese plato no lo llevaba la niña Lucía, una niña que le daban churas. Una tía y mamá de los churos. Ah, ok. De aquellos churos que trabajan en el hospital. Ah, pues era la mamá. Con eso los conocemos desde chamacos nosotros. ¿Y a dónde daban la leche? ¿Aca o allá? Allá. ¿Aca daban la leche? Sí, aquí. Aquí en esta puerta que había de salida aquí. Ahí la había metrado y ahí la daban. ¿Aquí daban la leche? Ahí daban la leche. Ahí en esa puerta que está ahí. Ahí toda la gente. El que iba viniendo le daban un poquito de leche. ¿A todos ahí? A todos. Y si iban aumentando a la familia, le daban más. Tenía esa ventaja de que los patrones no eran fregados. Ayudaban a la gente, ¿verdad? Sí. En serio. Prácticamente esta casa ya, a medida del tiempo que se ha venido deteriorando prácticamente la casita, don Carlos. Es que la casa se ha caído allá. Le quitaron el techo y deterioró todo. Y a ver qué tipo de muebles tenían. Pues tenían unas sillas bien bonitas que no se veían, ni eran plásticas porque todas eran de madera. ¿Todos eran de madera? Y como que eran de caoba o de, ¿cómo se llama? De palo bien chino, del que eran las tablas, del titán y de teca. Ajá, ¿de qué? De teca. ¿De teca? Sí. Más o menos de eso era la... ¿Sabías que el titán en la madera era de teca? No. No. De la como se llama, la noticia, ¿verdad? Sí, no, la verdad que sí. Sí. Y don Carlos, la verdad que usted está enriquecido de historias. O sea, que es necesario plasmarlas acá. Verdad, para que la gente conozca. Mira, encontré cinco centavos. Ah, mire. ¿De qué años eran? Mire, de plano que encontró cinco centavos, mire. ¿Y este es Colón? Es Colón. ¿Es de Colón, va? Sí. ¿De qué año es? Eh, ¿ves de qué año es? No lo ves, va. Lo tiene que ver. ¿Pero te estábamos a buscar? No se ve mucho, la verdad. Salgámonos allá a lo más claro. Ajá. Mírese, aquí encontró cinco... Ya casi ya no se ve en el país. No, no se ve. Yo tengo diez centavos en mi casa. Eh, mire, la verdad que don Carlos, es que usted está enriquecido con tantas historias de acá, del municipio. Eh, la vez pasada, pues, estuvimos hablando mucho de esto. Sí. Y, pues, eh, la verdad que vale la pena conocer la historia junto con usted. Aquí hay muchos amigos, ya de los amigos viejos como yo, no? Cada poquito está Abel Villegas, está El Cheje, está Puntreyuca, está El Novillo, que somos de la misma camada, ¿va? Ajá. Ajá. Pero como muchas veces uno por el trabajo se desatiende de muchas cosas, y eso es normal. Entonces, pero, algunas veces platicamos y les digo yo, pues, calla, te chaguantique. El Cheje, que es uno, pues, me dice, mira, ¿por qué? Me dice, reverendo. Mira, reverendo, me dice, este, quiero decirte una cosa, como quisiera volverme a la cipotada que andábamos corriendo aquí, que los íbamos a meter a la presa y que los acaba don Manuel Arias. Entonces, le digo yo, ya no se puede ir el tiempo. ¿Niña de qué año? Permítame. Mil novecientos setenta y siete. Mil novecientos setenta y siete es esta moneda que se acaba de encontrar la niña, mire. Mil novecientos setenta y siete. Dele vuelta. Yo tengo centavos. ¿Centavos? Yo tengo diez centavos en mi casa. No, yo tengo centavos, Gaby. Centavos. Yo tenía, ¿sabes qué? Y no lo he hallado, pero después lo debo de tener guardado. ¿Sabes qué tenía? Tenía tres cuartillos en un solo centavo. ¿Tres cuartillos? Era de mil novecientos quince. ¿Mil novecientos quince? Sí. Mil novecientos quince. ¿Y ya, ya está? ¿Y ahí lo tiene? No sé dónde lo tengo, pero que lo tengo guardado, lo tengo guardado, porque sí, me lo hallé y me lo hallé en Liguerera. Ah, ¿de veras? Sí. Entonces, y le dije a mi papá, mire papá, este, este centavo, este es un cuartillo, con este he comprado tres cosas. ¿Y en esa época lo tiene con tu papá? Sí. Y como lo hallé cuando estaba bien cipote, ¿verdad? ¿Qué se compraba con ese cuartillo? Pues le dije, ¿y qué puede comprar uno? Le digo yo. ¿Puedes comprar tres cuartillos de pan? Me dijo. ¿Tres cuartillos de dulce? Sí. ¿Verdad? Entonces, le daban una puñada a uno, pues. Sí, entonces, yo todavía compré con cinco centavos. Ok. Yo iba, yo iba, yo iba, íbamos a las projeciones de, 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 de la iglesia, de Jiquilijo, de la iglesia católica. Luego es lo que te voy a contar. Sí. Fijamos descalzos, ¿verdad? Ajá. Yo le puse de la feria. Cinco centavos. No, una gran bolsada. Así le daban a uno, ¿verdad? Entonces, compré eso yo, compré. Y me siento muy orgulloso, ¿verdad? De haber vivido esa época que ya la juventud en la actualidad no la va a vivir. Porque la gente ha cambiado un montón. Unos han cambiado para bien, otros para mal. El 29% para mal. El 99% para mal, ¿verdad? Para mal, sí. La gente ha cambiado para mal, no para bien. Porque si ves que ahora las personas son porquerías piensan, ¿verdad? De hecho, tengo un amigo en el puerto que vos lo conocés, que es Lito, el barbero. Ajá, Lito, Lito, es una gran persona. Como somos amigos de las importadas. Ajá. Y él es mi barbero. Mi barbero, por favor, nadie me quita el pelo a mí, si no está él, yo no me lo quito. Ahí me van trajiendo las manos. Entonces, y nos sentamos a platicar ahí. Mira, vos te acordás cuando el puerto, cuando... Como yo anduve en el puerto, como papá Víctor, trabajaba, era descargador de barco, ¿verdad? Vivíamos ahí por donde la niña Mandita, ahí por donde los duanes. Una cuartería de tablas que tenían ahí alquilado, ahí alquilaba papá Víctor. Entonces, este... Los marineros iban al mar, ¿verdad? Y traían dinero. Y los veían a nosotros ahí como... Hay pocos típotes que andábamos ahí jugando, ¿verdad? Toma, típotes. Los daban cinco pesos, era un dineral para nosotros, era plata. Era gran billetal. Era bastante dinero, ¿verdad? Y... Pues te digo yo, ese tiempo como se fue fumando, como se fue yendo, como se escapó, como ha evolucionado. Pero hay que ser conscientes, todo tiene una evolución. Todo, 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 ¿verdad? 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 Entonces aquí, retomando lo que te dije antes, las personas han evolucionado para bien o para mal. ¿99%? Para mal. Que uno es para Dios, ¿verdad? Así es que uno es para bien. El que ha querido evolucionar para bien, hombre, ha salido adelante. ¿Verdad? Y bienvenido que haya salido adelante, porque Dios te lo ha permitido. Los que han salido para mal, hombre, han salido para otro lado, ¿verdad? Y eso es lo bueno, Juancito. Siempre pedile a Dios que los ilumine la mente y que los lleve por un camino correcto, ¿verdad? ¿Algo peludo? ¿Ahora es que no, Juancito? Mire, la verdad, don Carlos, gracias ahí por su tiempo, ¿verdad? Que se ha tomado. Y la verdad que es bueno que la juventud de hoy, y tanto también las personas que no conocían la historia, parte de la historia, por ejemplo, del Salvador, porque esto pertenece a una historia enriquecida del Salvador, ¿verdad? En cómo, por ejemplo, tal vez mucha gente no se daba cuenta que un copresidente o una persona bien reconocida en el país haya tenido vivido acá en el Puerto del Triunfo. Sí, no, 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 es bastante difícil creer eso, ¿verdad? Sí. Pero como la realidad es ahí, ¿verdad? Correcto. Hay otro amigo ahí en el pueblo, que es Salomón y Médi, que leímos Chilín, y me dice, ¿vi de la historia vos? Y me dice, qué bueno, qué bueno que mentaste al presidente, porque era padrino de él. Ah, ok. Padrino de ese famoso. El copresidente. Sí, era padrino. ¿Y usted no lo sabía? No, mira vos, le digo yo. ¿Y cómo es que así era mi padrino? ¿Y cómo no le contó cómo fue que fue padrino de él? Sí, cómo no, sí me dijo. Es que como el papá de él era un turco, Salomón Moisés. Ah, ok. Y me dice, mira qué bueno vos, me dice. No, me dice, me chingaba a mí, me dice. Ah, hijado de él, me dice. Pero mira vos, me dice, estoy contento porque hablaste lo correcto. Entonces hay gente que comprende, ¿verdad? Sí, hay gente que reconoce, por ejemplo, la historia. Y yo, Chaguantique lo conozco, me dijo, ¿por qué me llevaba? Me dijo el presidente, mi padrino, me llevaba allá, me dejaba. Me andaba chineando, ponete a pensarme que me chineó. ¿Y cuántos años tendrá él, su amigo? Es mayor, chilín, es mayor, quizás como unos 10 años más que yo. 10 años, ¿tendrá usted cuántos años tiene usted? 68. ¿Tendrá 78 él? Por allá sí tiene. 78, ¿y lo chineó? Ajá. Entonces, esta casa, solo con eso que me ha dicho, esta casa tiene más de 100 años. Sí. Esa estructura que está ahí tiene más de 100 años. Sí, tiene más de 100 años. Lo bueno es que hay personas que reconocen quiénes fueron los antibotueños. Ok. Verdad. Eso es lo bueno que reconoce. ¿Que hay personas todavía? Hay personas, sí. Chilipos me dice, no, hombre, vos me dice. Y la gente era una belleza, acordate, me dice. ¿Te acuerdas, me dice? Yo me acuerdo cuando vos andabas a caballo con pistola todavía, me dice. Sí, como acuérdate que le tocaba cuidar parte de lo que él ganaba. Sí, me dice. Mirad, me dice, aquí lo sentamos a platicar y le digo yo. El único que sabe parte de la historia de Chagüentito sos vos, me dice. Carlos Leiva. Sos vos, me dice. Porque acuérdate que con nosotros siempre lo hemos llevado bien, me dice. Y sabemos la historia. Y hemos convivido desde la jodarría, pues, me dice. ¿Cómo así hablamos nosotros, me dice? La jodarría, me dice. Y es bueno, me dice. Que hayas hablado en viernes. Y por eso te lo menciono ahora, porque Chilín es una gran persona. Es un gran tipazo. Gran persona. Sí, gran persona. Salúdelo hoy entonces, porque iba a estar viendo el video. Es Chilín. Saludo de parte de Carlos Leiva. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Entonces, que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y así, muchas gracias por recibirnos a caber. Igual, gracias a tu familia y que Dios te guarde. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, señores. Así es como he conocido la historia donde vivía el copresidente de la república, Osmín Aguirre, señores. Así que, por acá, él estuvo viendo un tiempo. Después, vino ya lo que es el golpe de estado, ¿verdad? Así que, saludos y bendiciones. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Salvador 360. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube.